El Madrid va a camino de jugar su tercera final de Champions en los últimos cuatro años. En este tiempo el Barça ha jugado una final de la Champions. ¿Este dato te parece preocupante y tiene alguna explicación para ti? Es un dato. Evidentemente que realza el nivel que tiene el Real Madrid como club. Es un poco partidista ver solo lo que han hecho en Champions. Mira los últimos cuatro años cuántas ligas ha ganado el Barça y a lo mejor ya no te sale tan positivo ese dato.